Vienen con muchas ganas de disfrutar de esta Sinaloa Paloma, así que se abran las puertas ¡Pam! 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 ¡Olé! A ver, a los jurados por favor hay que agarrar a Bimba, ¿eh? Que les veo a todos mirando para Ana María, no, a Bimba por favor ¡Guau, guau, 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 guau! Nunca mejor dicho lo de guau, la verdad que está bien Ahí está Bimba bailando, es una comparsera ¡Guau, guau, guau, guau! Y por ahí creo que hay muchas familias de Bimba y de Ana María Que están ahí de aquí a todo tiempo Ahí están todos Ana María, ¿dónde vas? ¿dónde vas? No pongan el fuego Este para acá conmigo, hija Dale cuenta que si te vas ahora, mira acá esa gente que está haciendo hoy de cerca Venga, vete con ellos, ¿vale? Venga, vamos para allá, que esta gente vuelva a saludar por aquí Vamos por el lado derecho Saludan a mi amiga Bimba Y Ana María, que van a ir por parcer a las dos guadísimas Podrían hacer perfectamente cualquier obertura Aquí en este carnal de Mazdalona, del ritmo latino ¡Ole, cómo salta, madre mía! Se parece un cascuro Y ahora nos ponemos por aquí un poquito, unos segundos Para que te vea bien el curador Ahí está posando Guapísima la top, con el aplauso de todos ustedes Y ahora todos están en grada del lado izquierdo final Para Bimba y para Ana María Gracias por venir a la top